Nicaragua es el segundo país del itmo centroamericano con la menor cantidad de casos de coronavirus después de Belice. ¿Cuáles han sido las claves del país centroamericano para afrontar el coronavirus? Recientemente, el gobierno de Nicaragua presentó el libro blanco ante el COVID-19. En este, se detallan las acciones tomadas por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia. El documento destaca el fortalecimiento del sistema de salud familiar y comunitaria nicaragüense desde hace 13 años. A pesar que el primer caso de COVID-19 en el país se reportó el 18 de marzo, Nicaragua desde el mes de enero ya se había anticipado con una comisión interinstitucional para asegurar un enfoque comprensivo ante la pandemia. La función que va a desempeñar el Ministerio de Salud es la capacitación, información que tiene que brindar a estas instituciones de esta comisión del máximo nivel que ha nombrado el comandante Daniel Ortega, en que seamos capaces de detectar aquellos casos que podrían ser sospechosos. En el protocolo de preparación ante el COVID-19 del país centroamericano, se estableció un anillo de detección temprana en los pasos fronterizos y aeropuertos, utilizando tecnología de punta con cámaras termográficas que detectan personas con síntomas característicos de COVID-19. El informe detalla el equipamiento de 19 centros de atención frente a la pandemia, con la capacidad de 11.732 camas de hospitalización general y 562 camas de cuidados intensivos, 449 ventiladores, 954 monitores de signos vitales y 574 succionadores para la atención de todo tipo de enfermedades y padecimientos. Bien revisamos todos los insumos, equipamiento, la capacidad diagnóstica y eso nos llevó a adquirir a lo más rápidamente posible insumos para poder nosotros estar preparados. En el libro blanco, Nicaragua menciona la capacitación de todo un personal médico y a 158 mil voluntarios de la salud, entre brigadistas, redes comunitarias, líderes religiosos y maestros para enfrentar la pandemia. Pero ahora la capacitación se ha hecho extensiva también al personal de intendencia, a los compañeros que son guardas de seguridad, a los compañeros que hacen la parte de lavandería, en las unidades de salud, de limpieza, incluyendo también a la parte del epidemiólogo, de la jefa de enfermería, el personal de enfermería y el personal médico. En el documento, la Nación Centroamericana detalla la implementación de una jornada de vacunación, donde se han aplicado 1.2 millones de dosis contra la neumonía e influencia estacional para reducir el número de casos de enfermedades respiratorias. Hasta la fecha, Nicaragua se mantiene con 759 casos positivos de COVID-19. De estos, 354 están activos y 370 han logrado su recuperación. Nicaragua es el único país de la región sin aplicar cuarentena, pues este defiende la estrategia de equilibrio entre la pandemia y la economía, por el hecho que el 40% de la población vive en el campo y el 80% de los trabajadores del área urbana pertenecen al sector informal. Pese a esto, el país centroamericano se mantiene con las segundas cifras más bajas de contagios por COVID-19 en Centroamérica. Nicaragua es el único país de la región sin aplicación. Nicaragua es el único país de la región, Nicaragua es el único país de la región.